Cambiando de tema, el fin de semana también hubo un acontecimiento que impactó a la República Dominicana por la muerte de una figura pública, una figura que fue muy importante para el proceso democrático que ha vivido la República Dominicana. Se trata del fallecimiento del sacerdote, del ex-rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la Pucamayma, Monseñor Agripino Núñez Collado, que falleció el sábado a los 88 años de edad. Murió en el Hospital Metropolitano de Santiago Holmes. Estaba, tenía complicaciones de salud. Se habla de que padecía cáncer, también había sobrevivido, había sobrepasado al COVID-19, cosa que no trascendió esta información, pero que nosotros sí la manejamos. Eso del cáncer no está confirmado, pero nos dijeron una fuente vinculada al proceso de salud de Monseñor. En ese momento nos dijo que parece que padecía de cáncer. Lo que sí nos confirmaron es que él había rebasado el COVID-19, el Monseñor Agripino Núñez Collado. Falleció el sábado, el domingo, entonces, bueno, estaban los preparativos de qué se iba a hacer y todo eso, el velatorio, el sepelio. Entonces, ayer, que era día feriado, finalmente fue el velatorio y posteriormente el sepelio de Agripino Núñez Collado. Diferentes personalidades, entre ellas el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo allí pues dando el pésame a los parientes del fenecido Agripino Núñez Collado. Nosotros estuvimos gran parte del día de ayer en la Pucamayma, en el Salón Multiusos, fue el velatorio y también la misa de cuerpo presente que ofició el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Freddy Bretton Martínez. Y esto fue ayer, además del presidente Luis Abinader, que llegó temprano, ya a las 9 y 15, 20 minutos, estaba ya el presidente Luis Abinader en ese acto religioso, en la despedida de Monseñor Agripino Núñez Collado. Estuvo acompañado de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, también estaba allí el presidente del Senado, Eduardo Estrella, la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, Ulises Rodríguez, director de Proindustria, también estaba Andrés Burgos, director de Cobrazán, Lucildo Gómez, de Información y Prensa de la Presidencia, y otros funcionarios. Eso fue en horas de la mañana. El presidente de la República, Abinader, el vicerector académico de la Pucamayma, el doctor David Álvarez, el empresario Manuel Estrella y Abinader, Manuel Estrella, bueno, ellos cuatro hicieron guarda de honor al féretro de Monseñor Agripino Núñez Collado. El presidente Abinader, el vicerector académico de la Pucamayma, Manuel Estrella y estuvo ahí también, ah, bueno, el rector, el rector de la Pucamayma, el señor, el prevítero, prevítero Cecilio Espinal. Ellos cuatro estuvieron haciendo guardia de honor al féretro de Monseñor Agripino Núñez Collado. Eso fue ayer. El presidente Abinader ofreció luego del pésame a los familiares de Agripino, ofreció declaraciones a la prensa. El presidente de la República resaltó las virtudes de Monseñor Agripino Núñez Collado para el consenso y la búsqueda de la paz, que evitaron muchas situaciones de crisis y violencia en la República Dominicana. Tras rendir los honores a su féretro en el acto religioso de las primeras eséquias celebradas en el Multiusos de la Pucamayma. El jefe de Estado dijo que Núñez Collado siempre buscó el consenso entre todos los sectores. Hay declaraciones del presidente Abinader, todavía no están listas, pero hay declaraciones de Abinader, de Leonel Fernández, del presidente del Tribunal Constitucional, que estuvieron dando el pésame ayer a los parientes de Agripino Núñez Collado. También el expresidente de la República, Leonel Fernández. Bueno, ahí está entonces la misa de cuerpo presente y aquí está entonces el presidente Abinader. Ahí se alcanzan a ver tres personas solamente, eran cuatro. El presidente Abinader, aquí está el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el magistrado Vargas también del tribunal. Está por ahí el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán. Al señor de allá, en la parte izquierda, en el fondo no recuerdo su nombre, pero ahí están estas cuatro personalidades, haciendo guardia de honor al férreo de Monseñor Agripino Núñez Collado. Entonces, la misa de cuerpo presente la ofició, repetimos, el arzobispo de Santiago, Freddy Bretón. Oigan esto, Freddy Bretón dijo lo siguiente en esa misa. Previo al cepelio, el arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, atención, él dijo lo siguiente, que la mayor honra y el mejor homenaje que se le puede ofrecer a Monseñor Agripino Núñez Collado es que el pueblo y la clase política maduren, donde los procesos personales y sociales se resuelvan de la manera pacífica, con respeto, madurez ciudadana y sin traumas, especialmente por parte de los políticos. En ese sentido, y estoy citando, personalmente aspiro a que no haga falta en el país grandes mediadores ni mediadores extraordinarios, porque si hacen falta, está denotando visiblemente la inmadurez de una sociedad que no sabe conducirse debidamente. Eso dijo Monseñor Freddy Bretón. Dijo además que a Agripino le tocó vivir momentos duros y de grandes turbulencias. Y voy a citar nuevamente esto muy importante. El mediador por la excelencia ha pasado a la casa del padre, en donde no lo alcanzará la malcrencia, la maledicencia ni las mezquindades. Eso dijo ayer el arzobispo de Santiago. ¿Por qué dijo él esto? Bueno, porque Agripino, como ustedes saben, bueno, no es un secreto para nadie. Monseñor Agripino Núñez Collado fue un hombre en la sociedad dominicana que aportó muchísimo a la democracia nuestra. A esa democracia que hemos estado viviendo nosotros aquí en la República Dominicana, Monseñor Agripino Núñez Collado ha sido partícipe porque ha estado vinculado siempre buscando el consenso. Es un hombre conciliador y siempre estaba presente allí en los momentos cruciales de la República Dominicana. Pero sin duda alguna también Monseñor Agripino Núñez Collado fue un sacerdote que secodió mucho con los sectores poderosos, con los sectores de arriba, con los sectores ricos. Y eso también hay que decirlo. Y eso tampoco es un pecado. Es un hombre que se mantuvo en esa clase y todo el mundo lo sabe. Bueno, yo le pregunté a un periodista de Fuste, a un periodista de mucho nivel de la República Dominicana que tiene ya 40 años en ejercicio y él nos expresó que nunca vio a Agripino en una misa en un barrio. Y quizás esa ha sido, a mi juicio, la parte que quizás no explotó a Agripino, no le interesó nunca, posiblemente, pero usted no puede quitarle a Agripino a ese legado, usted no puede quitarle que fue un hombre que aportó a la democracia de la República Dominicana, que demostró a lo que somos hoy. Ahí está el famoso pacto tripartito de aquella ocasión. Ahí está también la crisis por el pacto por la democracia. Muchísimas cosas pasaron en la República Dominicana con el asunto este de Agripino Núñez Collado y el papel que jugó para lo que estamos viviendo hoy con la democracia nuestra. Amén, amén, de que quizás le faltó como codearse con la clase de más abajo, por donde él empezó, por donde él empezó. Ahora bien, la Pucamayma es hoy lo que es por Agripino Núñez Collado, porque Agripino se interesó, se interesó, se fajó para darle un nivel de calidad, de excelencia, pero también de poder económico, porque la Pucamayma es una universidad de prestigio nacional e internacional que Agripino todo lo que buscaba regularmente iba para allá.